Bienvenidos a Notizcali. En esta emisión hablaremos sobre la Jornada Nacional de Vacunación en Cuautitlanizcali a personas de 18 a 29 años, la centésima novena sesión ordinaria de Cabildo y mucho más. ¡Comenzamos! Para dar inicio con la información, veamos lo que ocurrió durante la firma de convenio entre el Gobierno Municipal y la Universidad Politécnica de Cuautitlanizcali. Con el objetivo de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de poner en práctica lo aprendido en la escuela, el Gobierno Municipal que preside Ricardo Núñez Ayala llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Cuautitlanizcali. El presidente destacó que el presente convenio significa para la Administración Pública Municipal la posibilidad de contar con nuevas ideas para atender las diferentes problemáticas que el ejercicio de gobierno tiene como responsabilidad. Resaltó que es una oportunidad de contar con más y mejores profesionales que puedan asumir la conducción que el país requiere en el presente. En otras noticias, durante la centésima novena sesión ordinaria de Cabildo, los ediles aprobaron al presidente municipal Ricardo Núñez Ayala para que suscribe el convenio de colaboración con el Ejido La Piedad, para llevar a cabo todas las gestiones necesarias para cumplir con los requisitos para que el Ejido regularice el asentamiento humano ubicado en el polígono de 11.062.66 hectáreas y se cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de catastro y desarrollo urbano. En otro importante orden de ideas, se aprobó el acuerdo por el que se incorpora al patrimonio público del municipio de Cuautitanizcali el predio del exegido denominado Plan de Guadalupe Victoria II, con una superficie total de 55.106 metros cuadrados, que albergan como parte de los trabajos realizados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, un parque ecológico, campo de fútbol y juegos infantiles denominado El Ágora. De esta manera se dará de alta en el inventario de bienes inmuebles municipales y en el sistema de información inmobiliaria, al igual que su registro como alta contable. El pasado 1 de septiembre, el alcalde presentó al nuevo director de Tránsito Municipal. Veamos la nota. Frente a elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se dio a conocer el nombramiento del comandante Guadalupe Lucio Mendoza Hernández como nuevo director de Tránsito, con el objetivo de fortalecer la operatividad de la corporación. El alcalde destacó el apoyo que durante la administración se les ha dado a las y los elementos que todos los días exponen su vida por un mejor iscali, desde el aumento de salarios, patrullas nuevas, mejor equipamiento, entre otras acciones. Por su parte, el director Lucio Mendoza ratificó su compromiso para trabajar en beneficio de la corporación y la ciudadanía. Mencionó que se enfocará en dar respuesta positiva a los iscalenses con más seguridad en zonas públicas, escolares, industriales y comerciales, así como a transportes de carga públicos y particulares. En otras noticias, ha transcurrido con éxito la Jornada Nacional de Vacunación para personas de 18 a 29 años. Aquí la información completa. Más de 100.000 dosis fueron destinadas para la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años y mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación en Coautitlán, Iscali. Con acceso vehicular, el Estadio Hugo Sánchez y el Centro Escolar del Lago, así como el Auditorio Enrique Batis, la Universidad Autónoma de México, Fezco Autitlán Campus 1 y la Universidad Tech Milenio, abrieron sus puertas desde el pasado 3 de septiembre para recibir a quienes se aplicarían la primera dosis del biológico moderna. Hasta el próximo martes 7 de septiembre, seguirá la Jornada Nacional de Vacunación para dicho grupo. Deberán presentarse en el centro más cercano a su domicilio con expediente de vacunación con código QR, comprobante de domicilio, CURP e identificación oficial como INE, pasaporte o licencia para conducir. No olvides llevar ropa cómoda y portar cubrebocas en todo momento. En este regreso a clases presenciales, es importante seguir cuidando las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19. Así lo expresó el alcalde durante la inauguración del ciclo escolar 2021-2022. El presidente municipal, Ricardo Núñez Ayala, encabezó el regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022 y dio la bienvenida a niñas, niños y padres de familia, quienes durante más de un año trabajaron de manera virtual debido a la pandemia por COVID-19. El alcalde destacó que el inicio de clases establecido por el gobierno federal se realiza de manera voluntaria para las niñas y niños del país con las medidas sanitarias correspondientes. Destacó que se deben contemplar las nuevas normas con las que acudirán los estudiantes, así como la forma de interactuar entre ellos. Núñez Ayala comentó que estar presente en el inicio a clases representa más que un evento protocolario. Es conocer las inquietudes y la manera de enfrentar la nueva normalidad escolar, de la cual las y los maestros forman parte esencial. La directora de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Heidi Verónica Rivera Paredes, reconoció el trabajo de la comunidad, su compromiso, responsabilidad y el trabajo colaborativo. Antes de terminar, conocen la actualización de casos por COVID-19 en el municipio hasta el pasado domingo 5 de septiembre. El municipio cuenta con 9.389 casos confirmados acumulados, 13.033 casos negativos, 1.940 sospechosos, 1.463 lamentables defunciones y 6.167 recuperados, mientras que 198 casos de COVID-19 continúan activos. Hasta aquí la información de esta semana. Recuerda que si tienes entre 18 y 29 años o estás embarazada con más de nueve semanas de gestación, mañana será el último día para que recibas la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 del biológico Moderna. Sigue cumpliendo con las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos y respetar la sana distancia. Yo soy Silvia Rodríguez, hasta la próxima.